¿Qué pasa Pela? Aquí Mucha Miel y el vídeo que os traigo hoy son las razones por las cuales tenéis que jugar Cataclysm Nada más salga, después de Gotileka viene Cata, Cata Classic y tenemos que jugarla Y como siempre muchísimas gracias por el apoyo tanto en Youtube como en Twitch Que tenéis bajo el link en la descripción donde hago stream todos los días Y aparte que os suscribáis en Youtube porque es gratis Y a los 20.000 suscriptores tenemos un sorteo de puta madre Así que dale a seguir que es gratis y... Y muchísimas gracias a los que os hacéis miembros y apoyáis el canal también monetariamente Y el primer motivo es el PVE El primer motivo son las raids Las cuales son ciertamente más complicadas y con más mecánicas que todas las que hemos visto en Gotileka Así que si lo que os gusta de Classic también es eso, el tema de las raids Pues Cata os puede gustar mucho todas las que hay, todos los bosses, todos en general Porque tienen mecánicas muy nuevas, tienen cosas que no se han visto antes Y son cosas que os pueden llegar a gustar bastante Ya que como os digo muchísima gente opina que las raids de Cata son mejores que las de Gotileka Aparte el paso de dificultad entre normal y heroico es muy grande Heroico es muy complicado y es una cosa que a mí realmente me gusta bastante Ya que por ejemplo en Soddu estamos viendo que las mazmorras son normales, se hacen en un momento y no tienen mucho más sentido Que haya una dificultad que realmente se adapte al heroico es una cosa que me gusta Y aparte como ya os dije las raids tanto de 10 como de 25 tienen el mismo loot Solo que las de 25 pues tienen mucho más loot, es normal para que se equipen 25 en lugar de 10 Pero al fin y al cabo el loot es exactamente el mismo Así que da igual que vayas con otras 24 personas o con tu grupo de 9 colegas Porque vais a poder hacer todo el contenido y bueno eso ya como más os guste Al fin y al cabo la de 10 es mucho más... Necesitas más que nadie la cague Porque si una persona la caga en 25 no pasa nada Pero en cambio en 10 como un DPS se muera ya estamos muy detrás Y otra cosa que me gusta mucho es la localización de las raids Como bien sabéis en TPC todo se basaba en Terrayende En el cual pues bueno pues aquí estaban las raids, aquí se hacía todo el mundo, todo el contenido se hacía aquí Luego llegamos a Grad of the Lich King Y... ¿Qué pasaba ahí? Que todo se centraba en Rasga Norte Todas las raids, todo el contenido estaba aquí Pero esto es una cosa que no va a pasar en Kata Ya que las raids se van a hacer en lugares míticos tanto de Kalindor como de Reinos del Este Así que después de ver a todo el mapa destruido y reconstruido aparte para un nuevo mundo en general Pues también vamos a tener nuestros continentes de siempre para poder hacer las raids Y es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho No tener que estar o Terrayende o Rasga Norte Sino que hayan más opciones Es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho Y antes cuando os decía que habían mecánicas que no se habían visto nunca En este caso hablamos, por poneros un caso, de Atramedes El cual es un dragón ciego El cual pues se basa con el ruido, con el movimiento que haces Así que las mecánicas son muy innovadoras con respecto a todo lo que hemos visto anteriormente Y oye, pues siempre es un plus Y esto que hemos visto del PvE vamos a enlazarlo por el otro lado Las clases Todas las clases en tema de DPS son viables Así que es una cosa muy buena para ti y para cualquiera Que oye, podéis jugar toda la clase que queráis de la forma que queráis Si sois buenos con el personaje seréis mejores que la que va a topo Si el chaval no sabe jugarlo Vale, todo es muy viable Así que oye, está todo bien puesto, todo bien organizado Para que podáis jugar lo que queráis De todas formas por aquí os dejo el vídeo del tier list de DPS Porque siempre hay algo mejor que lo otro Vale, pero vais a ver como cualquier cosa que uses bien Va a ser mejor que algo un poquito más OP Que no lo juegues tan bien Está todo muy bien optimizado Así que oye, es una cosa muy buena para que juegues el personaje Que realmente más te guste y más te divierta No es como en otras expansiones Las cuales pues o juegas tres cosas o te quedas sin comer Aquí no, aquí puedes tranquilamente jugar lo que tú quieras Que vas a valer Y todos los personajes en general van a tener Nuevas habilidades, nuevos talentos, obviamente Nueva forma de jugar con mucha Con mucho más rollo Mucha más dificultad con respeto a muchos personajes De lo que era antes Descarga de sombras, descarga de sombras Como podemos ver en algunos juegos del classic Eso ya no va a ser así Y a la vez cambios muy grandes en personajes Como por ejemplo el hunter que pierde el mana Para tener enfoque Y cosas así van a ver un montón Por lo tanto el PV en general va a ser mucho más divertido Y mucho más complejo Aparte no contento con eso Si eres Geal El coste de mana Todo lo que viene siendo el recurso del mana Es mucho más complicado De lo que eran otros juegos anteriores Así que si te gusta Puede ser para ti una cosa muy buena Sobre todo el tema del Geal por el mana El siguiente motivo Que es uno que os puede gustar o no Eso ya depende de cada persona Os lo voy a contar desde aquí arriba Daszara Que lo vemos un poquito todo así en panorámico Os lo voy a contar desde aquí A ver ¿Cuál es el siguiente? Vamos a hablar del Leveo en Kata Que va a ser mucho más distinto Tú en el Classic normal Nivel 30 Por ponerte un nivel ¿Vale? Vas a venir por ejemplo aquí A Vega de Tuercespina Y vas a hacer un par de misiones por aquí Un par de misiones Pues en el campamento Tal nivel 30 ¿Vale? Subes al 32 Pongamos un nivel O aquí lo de los Curzen Y te toca venirte Pues por ejemplo A Tierra de Saltarati A subir otro nivelito Y luego te vas a venir Pues por ejemplo a Desolaza A subir al 34 Vuelves otra vez a Tuercespina Y subes al 36 Más o menos Vas cambiando tal de lado Te mandan de una misión a otra Te mandan de aquí a allá De allá a acá De acá a allá De allá otra vez acá Y luego vete para allá Y luego acá otra vez Y luego vuélvete Y luego vete Eso básicamente es el Walking Simulator Que es el Classic Pues esto en el Kata No va a pasar Las misiones son mucho más lineales Aunque vayas a hacer misiones De toda la vida Las misiones típicas Te van a llevar por un camino Va a ser mucho más rápido Para ti mucho más sencillo Poder Levear Porque sí Levear está chulo A mí me gusta Pero cuando le veas 15 veces Igual la decimosexta Ya no te apetece tanto Entonces pues en este aspecto Van a ser Aunque sea la misma misión Es todo mucho más lineal Y todo mucho más compacto Y sin viajes Tirados al Pyro Pero vamos Que esto no es algo nuevo Fijaros en Terrayende Cuando entras al 58 Empiezas en Península de Fuego Infernal Haces tus misiones aquí Te mandan para Thralmar O para Bastión del Honor Y vas haciendo las misiones Mientras avanzas Hasta esta zona de aquí Luego de esta aquí ¿Dónde te mandan? A Marisma de Zanjar De Marisma de Zanjar Haces las misiones Y acabas en Nagran Y así acabas haciéndote Hasta nivel 70 Todo Terrayende Y luego si vamos A Rasga Norte Tenemos más de lo mismo ¿Dónde empiezas? Al 70 en Tundra Boreal Y luego te vas moviendo Hasta Cementerio de Dragones Colinas Pardas Zuldrak Y luego ya Cumbres Corona o Cuenca de Solázaro Un poquito antes Pero vamos que Es lineal ¿Vale? Es más o menos Tienes tus opciones De hacer lo que tú quieras Pero esto es una cosa Que ya hemos visto antes En el Classic Tanto en TBC Como en La World of the Lich King ¿Qué pasa? Que tanto en Calendor Como en Reinos del Este No funciona de esta forma Tienes muchísimos saltos Muchas cosas De aquí y del cruce Te mandan aquí abajo A Taurajo De Taurajo Tienes que irte un momentito A Mulgor De Mulgor Luego vete a Vallefraerno Y tienes que hacer Mil millones de saltos En este caso Tanto en Rasga Norte Como en Terrayende Eso no pasa Así que Cataclysm Va a ser que Todas las misiones En general Del juego Sean un poquito más De este rollo Un poquito más lineales Un poquito más visuales Y más entendibles Pero para levear No solo eso Fijaros aquí Este es el addon De Rare Scanner ¿Vale? Y te marca todos los rares Que tienes por el mapa Bueno Pues los rares Que te van a aparecer En Cataclysm Te van a dar experiencia Al estilo de una misión Por lo tanto Es una muy buena forma De subir de nivel También matando rares Si te lo encuentras Oye, perfecto Porque te va a dar Muchísima experiencia No es como esto Que vienes aquí Y te encuentras con Pues uno que se vea Con cosechador Silitido Te digo yo Que esto es una mierda Esto no te vale para Lo matas Igual te da un verde En cambio Si lo matas en el Cata Te va a dar Muchísima experiencia Así que Lo que es buscar rares Te va a venir también Muy bien Una opción que A mi personalmente Me gusta Y con este cambio También se ven cambiadas Las mazmorras En las cuales Cuando entres Te encontrarás Un NPC en la puerta Que te va a dar Las mismas misiones De esa dungeon Vale Entonces no se tiene Que estar pillando Una entrañas Otra no sé dónde Otra tal Tengo mis cuatro misiones Vamos a hacerla No Entonces cuando entres Si esa mazmorra Es de tu facción Por ejemplo Minas de la muerte No es para la horda O Simaignian No es para la alianza Vas a tener misiones Las cuales puedes hacer Ahí mismo Esa NPC De la puerta Te va a dar Esas misiones Así que te vas a ahorrar Todos esos pateos Para poder encontrarlas Aunque este punto Entiendo que es el más controversial Ya que puede ser que te guste Puede ser que no te guste Puede ser que lo quieras A la antigua Puede ser que no Pero así es como va a ser Y oye Tiene sus partes buenas También tenemos El sistema nuevo De las guilds De las hermandades Son un cristo Antes no servían Para nada Más que para tener A un montón de gente junta Ya está Ahora van a tener Un millón de cosas De bufos De cosas que hacer De contenido en general Con respecto a los gremios Esto es una cosa que tendréis que saber Porque vuestra hermandad Tendrá que subir de nivel De esa forma podéis comprar objetos Tener un montón de mejoras Y demás para vuestro personaje Pero esto lo subiré En un vídeo aparte Donde os explicaré perfectamente Cómo funciona Una hermandad De Cataclysm Y qué es todo lo que tenéis que hacer ¿Vale? Porque si lo metemos en este vídeo Se va a hacer enorme Así que lo sepáis Que tienes un montón de Bufos Un montón de cambios Un montón de compras Incluso con la reputación Con tu propia hermandad Y pues eso Que te va a valer De un montón de cosas Y de momento Todo lo que hemos estado hablando Corresponde con el PVE Que si las clases Que si Las mazmorras Que si Que si el VR Que si las raids Etc ¿No? Y el PVP ¿Qué tal? Pues según dice Muchísima gente Pero muchísima gente Que ha jugado a Kata Puede ser de las mejores Expansiones con respecto al PVP De la historia De World of Warcraft Personajes muy balanceados Que pegan muy bien Entre ellos Que está todo Muy muy bonito Con respecto al Kata En tema de PVP Clases muy fuertes Clases muy buenas En general Y esto no lo he oído De una persona Esto lo he oído De cientos de personas Así que No te queda otra Que creértelo Y saber que es verdad Que el PVP de Cataclysm Va a ser brutal Así que viendo todo esto Viendo toda la gente Que dice Viendo todas las mejoras PVE Clases PVP y tal Si lo que te gusta Realmente Es el PVP Y es lo que más te gusta Lo que más disfrutas Y lo que más juegas Cataclysm Puede ser tu expansión Y por último Tenemos dos alumnos más En la clase El primero de ellos El Goblin Que va a pertenecer A la Horda Con un aspecto Muy característico De Goblin Y por supuesto Unas nuevas raciales Como por ejemplo Haste incrementada Y la que más me gusta a mí Descuentos del Vendor Y en la alianza Tenemos a los Wargen Como ya sabéis Son unos hombres lobo Los cuales vienen Con nuevas raciales Como por ejemplo Poder ir mucho más rápido A gatas Y aparte Para muchas clases Muchas nuevas razas Para jugar Si os fijáis en el Goblin Tiene todo disponible Menos dos Pues eso te va a pasar Con el Troll Con el No Muerto Con el Elfo Con el Gnomo Todos van a tener personajes nuevos Clases nuevas Que poder jugar Con cada una de las razas Así que bueno Te guste el que te guste Vas a poder ver cosas nuevas Y no solo eso También como es obvio Tanto el Goblin Como el Wargen Tienen una zona de inicio En el cual vas a poder Levear un poquito En una zona que no has visto nunca Muy bonitas por parte de ambos La verdad Están muy bien Muy lineares también Para poder completar Las primeras misiones Hasta que consigas salir de ahí Muchos motivos Que hacen que Cataclyst Sea una expansión Que realmente tengo ganas de jugar No sé que penséis vosotros Ponedmelo por los comentarios Vais a jugar Cata ¿Os gusta? ¿Os llama la atención esta expansión? ¿Tenéis ganas de volver a probarla? ¿O de si no habéis jugado nunca Jugarla por primera vez? Ya sabéis Tenéis los comentarios Para decirme lo que pensáis Y muchísimas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Voy a darle like Y suscribiros Y si no os ha gustado Le vais a dar también Porque a los 20.000 suscriptores Tenemos un sorteo completamente gratis Así que dale y ya está Mucha miel 40% de descuento Brutal Y también el Discord De Mercado Pascal Ayuda a jugar en Mandokir En Firemout Y así son los Discovery A cambio de oro Y también me encanta cuando venga Muchísimas gracias por ver el vídeo Y ahora sí Corten por favor Corten